Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a un programa más de Escuela Holística. En unos segundos vamos a comenzar y hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene meditar o la meditación. ¿Qué es meditar? ¿Cómo meditar? ¿Trucos para lograr los beneficios de la meditación? Todo esto y mucho más en Escuela Holística que comenzamos ya. Escuela Holística Bueno, pues comenzamos cuando son un poquito más de las nueve. Las nueve y un minuto aquí en Bilbao, en el norte de España, comenzamos un programa más de Escuela Holística. Antes de comenzar, quiero decir dos cosas importantes. La primera, que si te has incorporado nuevo o nueva a este canal y no has visto los demás programas de Escuela Holística, pues no pasa nada. Porque ahora en la web, en mi web, albertolajas.com, he juntado todos los programas de Escuela Holística en una pestaña que puedes encontrar. Entras en albertolajas.com y arriba verás una pestaña que pone Escuela Holística. Le das a esa pestaña y ahí podrás ver todos los programas atrasados y los que vayan viniendo nuevos los iremos colocando ahí. Segunda cosa, deciros que el 4, 5, 6 y 7 de diciembre impartiré la segunda promoción del curso de Experto en Reiki Usui japonés. Este es un curso maravilloso, así me lo han hecho saber los alumnos de la primera promoción, que me han contado que ya habían hecho algunos Reiki y que no tiene nada que ver con este curso. El curso será en directo, por Zoom y daré cada día un nivel, nivel 1, 2 y 3 y el cuarto día hablaré de técnicas espirituales, cómo trabajar con el Arcángel Rafael, con símbolos poderosos, etc. Date prisa porque solo son 25 plazas y puedes inscribirte ya enviándome un email albertolajas.com o si prefieres un whatsapp más 34 67 673 14 63. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Este programa se lo dedico a Marisol García González de Madrid, que me mandó un email diciéndome en resumen que hace muchos años que me sigue mi canal, que está encantada con el trabajo que hago, que le encantan todos los vídeos que yo hago y me pide por favor si podría hacer un programa especial sobre cómo meditar, ya que ella dice que lo lleva intentando muchos, muchos años y que ha practicado yoga, pero que le cuesta mucho mantenerse en un estado de silencio más de dos minutos. Pues para Marisol García en especial este programa. Bien, comencemos. ¿Qué es meditar? ¿Qué es la meditación? Lo primero de todo hay que quitar trabas y falsas ideas que hay sobre la meditación, dado que hay muchas personas que piensan que la meditación está relacionada con alguna religión, como el hinduismo, el budismo u otras, ¿no? Bueno, es verdad que por miles de años uno de los mayores practicantes de, digamos, de la meditación han sido los monjes budistas. Es verdad que la religión y la meditación han estado siempre ahí. Pero lo cierto es que con la evolución del hombre y de todas las cosas, la meditación ya no sólo forma parte de la religión. Hay estudios científicos muy serios que avalan los beneficios terapéuticos a nivel físico, a nivel mental, emocional y a otros niveles de la meditación. Esos estudios avalados por universidades, muchos de esos estudios se han hecho en monjes budistas, que son los mejores practicantes de la meditación. Y en un estudio que se llevó con 50 monjes budistas, en una prueba que se hizo durante un mes, pudieron ver que los niveles de las ondas alfa, beta y sobre todo las theta, que ahora os hablo de ellas, eran altísimos. Vieron que apenas comían y bebían y apenas prácticamente iban al baño. ¿Y esto por qué? Porque una de las cosas que hace la meditación profunda, ahora hablaremos de los distintos grados de meditación, una de las cosas que hace es que baja todos los niveles físicos y mentales y los pone al mínimo. Es decir, una persona que está en meditación profunda, baja su ritmo cardíaco, baja su cantidad de respiración, de oxígeno que necesita y todo el metabolismo del cuerpo se pone bajo mínimos, con lo cual el cuerpo necesita menos de todo. También se han hecho estudios a nivel mental, emocional, de cómo personas que sufrían estados depresivos, ataques de pánico, ataques de ansiedad, problemas mentales de todo tipo, problemas de concentración, de memoria. En esos estudios, esas personas que sufrían de esas dolencias o enfermedades mentales, después de practicar un mes, y digo un mes, la meditación supervisada por un maestro, por un experto, mejoraron en un 95%. Y casi todos, después de tres meses de practicar meditación, de esos enfermos voluntarios, dejaron en tres meses sus medicaciones. Podría seguir hablando de grandísimos estudios y grandísimos beneficios que tiene la meditación, pero yo siempre digo que puedo hablar de un alimento, y puedo decir que es maravilloso el alimento, pero yo siempre digo que es mejor que pruebes el alimento, porque al probarlo tú sacarás tus propias conclusiones. Y en el caso de la meditación, yo suelo explicar más que lo justo, porque habría mucho más que hablar de ella, pero siempre digo prácticalo, porque solo el que practica meditación entiende de qué se está hablando, y una vez que se empieza a hacer meditación bien hecha, el 99% de la gente ya no abandona la meditación. Para seguir hablando de la meditación y comprender bien sus beneficios, tenemos que hablar de las ondas cerebrales. La meditación y las ondas cerebrales van unidas, y ahora entenderás por qué. Las ondas cerebrales que se emiten durante el estado de meditación son similares a cuando uno está durmiendo, o dependiendo del estado en el que esté uno de meditación, pueden ser unas ondas más bajas o más altas. Por ejemplo, cuando empezamos a dormir en el estado de vigilia, ese estado en el que todavía estás despierto, pero empiezas a dormirte, ahí actúan sobre todo las ondas alfa. Pero cuando entramos en un estado profundo de sueño, o cuando nos hipnotizan, ahí entran a trabajar las ondas theta. No todas las personas que meditan llegan al estado theta, que es el deseable, dado que hay muchas razones por las que a algunas personas les cuesta más y otras menos. Problemas que estén pasando, personales o de salud, el tipo de trabajo o vida que lleven estresante, hay muchas razones. Pero lo que quiero que entiendas es que el beneficio final o que se busca en la meditación es llegar a ese estado theta, que es el estado de iluminación, en el cual la persona encuentra el fin de lo que se busca en la meditación. ¿Cuál es el fin? Encontrar la paz. Porque aunque hay muchos beneficios a nivel mental, físico, emocional, los que practicamos meditación desde hace muchos años sabemos que uno de los beneficios principales y el que debería buscar la persona que medita es encontrar la paz. Esa expresión tan ambigua y tan bonita que se emplea mucho en política y en religión y en películas. Pero la paz es un estado profundo e íntimo y personal. Por tanto, practicar la meditación a diario, no de vez en cuando, a diario, que ese es el fin y ahora hablamos de eso, va a tener beneficios en tu mente como tener más concentración, bajar tu nivel de estrés, vas a tener menos ansiedad, depresión, tus estados emocionales desequilibrados van a equilibrarse poco a poco. A nivel físico, si baja la estrés, sube el sistema inmune, vas a tener menos problemas de gripes, catarros, infecciones. A nivel fisiológico, las hormonas, el sistema hormonal que está aquí en la tiroides y en la hipófisis, tu sistema hormonal también se va a regular. Es decir, practicar la meditación va a tener a corto, medio plazo unos beneficios mentales, emocionales, físicos que ni te imaginas. Pero sobre todo, insisto, el fin que deberías buscar es encontrar la paz. De hecho, las personas que practican regularmente, o que practicamos regularmente la meditación, personas que hacían 15 o 20 años que no nos veían, suelen decir frases como Estás irreconocible, pareces otro. De hecho, en mi caso, yo de joven era una persona muy nerviosa, hablaba muy rápido, A veces esto ya me pasa, tartamudeaba de tan rápido que hablaba, no se me entendía, era muy excitable, enseguida me ponía nervioso y me enfadaba y tenía ira. Y una de las grandes cosas que he logrado con la meditación es eso, controlar o tener la paz en mí. También, otros beneficios que he encontrado en mí, yo tenía muchos problemas de concentración, me costaba estudiar, me costaba retener lo que leía, me costaba recordar cosas, tenía muchos problemas de memoria. Y desde que practico la meditación hace más de 40 años, pues para mí, leerme un libro es casi una cosa de niños. De hecho, me suelo leer 3 o 4 libros a la vez. Mi memoria es casi asusta, porque a veces, ayer mismo me encontré con una amiga, que hacía tiempo que no veía, y le empecé a recordar todos los datos sobre ella, su hija, su familia, y se quedó espantada. ¿Cómo te puedes acordar de todo eso? Entonces, son unos beneficios tan grandes que a veces sustituyen hasta la medicación. Con esto no digo, ni mucho menos, que nadie deje medicaciones, sino que los beneficios son tan buenos que a veces, como dije antes en un estudio que se hizo con enfermos mentales, a veces puede que el beneficio sea tan grande que la persona decida dejar la medicación. Bien, ya conocemos los beneficios maravillosos, sobre todo encontrar la paz con la meditación. Pero ahora te estarás preguntando, Maestro Lajas, todo eso está muy bien, pero a mí me cuesta meditar, como nos decía nuestra amiga Marisol. Meditar, como cualquier práctica en la vida, conducir, andar en bici, nadar, cualquier práctica, cualquier acción que hagamos en la vida, necesita una práctica de menos a más. Es decir, cuando uno empieza a nadar, nada de poquito a poquito, ¿no? Cuando empieza a conducir, uno coge el coche de repente y lo pone a 140 por hora. Lo pone a 40, 50, va despacito y con mucho cuidado y mirando todos los lados, ¿no? Me encuentro con mucha gente que de repente nunca ha hecho meditación y me dicen que se ponen dos horas a meditar, tres horas y esas barbaridades. Así, no. Cuando no has hecho algo que requiere cierta dificultad, pues no se recomienda hacerlo de golpe. Y la meditación no es distinta a cualquier otra práctica en la vida. Es decir, lo que se recomienda es hacer una práctica diaria entre 15 y 30 minutos. Eso es lo beneficioso, lo que se recomienda. Pero, obviamente, una persona que nunca ha hecho meditación, estar 30 minutos igual le va a costar. Por ello empieza de menos a más. Ponte un programa. Por ejemplo, la primera semana tienes que hacer cinco minutos. Te comprometes a hacer cinco minutos. La segunda semana, pues, diez minutos. La tercera semana, quince y así. Hasta un total de 30 minutos. Hacer meditaciones de una hora o dos horas no es recomendable. En excepciones como cuando uno hace un ayuno o cuando uno hace un retiro espiritual o cuando uno, en Reiki, está haciendo la purificación de 21 días. Ahí es posible que sí se pueden hacer. De hecho, yo las he hecho meditaciones de una, dos, tres, cuatro y hasta doce horas. Pero estamos hablando de situaciones muy específicas y para personas que ya están avanzadas en esta práctica. Por tanto, para empezar, cinco minutos diarios durante una semana y la siguiente semana y otras semanas va subiendo. Bien, hay que preparar el terreno para meditar. Es decir, uno no llega a casa y se pone a meditar y ya está. No. Tienes que buscar una hora todos los días que sea tu hora de meditación. ¿En qué hora estás más libre? ¿Por la mañana tienes poco tiempo y tienes que salir corriendo a trabajar? Pues no sería el mejor momento. Quizá por la noche cuando ya has cenado, ya tienes todo preparado, ya está todo bien, pues quizá la noche sea el mejor momento antes de dormir. ¿Vale? Pero según cada caso puede ser en otro horario. Pero tienes que buscar un horario que sea siempre el mismo porque el que te comprometas, el que tengas una disciplina para hacer meditación a diario a la misma hora te va a repercutir en beneficio. Porque si no te pones tu hora para meditar, pues el ego va a querer que te relajes y te dirá un día va, no lo hagas, que esto tampoco pasa nada porque no lo hagas todos los días. Es importante hacer meditación todos los días sin quedar uno. ¿De acuerdo? Muy importante. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es decir todos los días a las, por ejemplo, 10 de la noche de 10 a 10 y cuarto o la hora que te pongas, si empiezas con 5 minutos, pues de 10 a 10 y 05. Todos los días es mi hora de meditación. Bien. Segundo, el ambiente. No es posible meditar si estás en un sitio donde hay niños, hay ruidos, hay televisión. Tienes que crear un ambiente ideal para meditar. ¿De acuerdo? Puede ser una habitación donde cierres y donde sepan los que estén contigo que no pueden molestarte. Puedes crear un ambiente de luz. Hay gente que le gusta apagar todo y encender una o dos velas porque ese ambiente les relaja porque es importante crear esos ambientes que te impulsen o te inciten a meditar. ¿De acuerdo? El bajar la luz, poner unas velas, un incienso, pues ayuda al proceso de meditación. Encender velas e inciensos no tiene que ver con religión, repito, porque hay gente que siempre lo relaciona todo con la religión. Vale. También puedes poner música relajante de fondo. Hay gente que le estimula, que le ayuda a ese proceso de relajación. ¿Vale? Pero es opcional. Hay quien pone música y hay quien no pone música. ¿Vale? Muy bien. Ya tienes el ambiente creado. Ya estás preparado. La postura o la asana no es lo mismo meditar sentado que tumbado. La mayoría de la gente que no tiene práctica con la meditación, sobre todo si la hacen al final del día, si se tumban, se duermen. No es que sea malo dormirse. Lo que pasa que queremos que la meditación la hagas despierto para que tengas conciencia y consciencia del momento que estás viviendo. Al estar consciente, despierto en la meditación, estás controlando los pensamientos, estás controlando la respiración, tú eres el dueño. Si te duermes, tú ya no eres el dueño, es el subconsciente. Y aunque como digo, no es que sea malo dormirse, pero se perdería uno de los beneficios de la meditación que es el control mental. Por tanto, yo recomiendo no tumbarse para hacer meditación mejor sentado o mejor si puedes en el suelo con una asana apropiada, puede ser la flor del loto, los pies cruzados o con los pies estirados o en una posición que te encuentres cómodo. Luego están los mudras. ¿Qué son los mudras? Son las posiciones que se hacen con las manos. ¿De acuerdo? Los mudras ayudan a equilibrar la energía de la meditación porque cuando meditamos estamos también trabajando con nuestros chakras, los siete chakras principales y con la energía. Los mudras en la meditación ayudan a que esa energía pueda estar bien canalizada y equilibrada. Hay cientos y cientos de mudras que puedes buscar en internet. Los más utilizados, por ejemplo, el de la posición gaso que se utiliza en Reiki que es este o el de la abundancia que es como un cuenco y lo pones a la altura del abdomen y los genitales, un poquito más arriba de los genitales, sería como un cuenco así, ¿de acuerdo? Hubo otras posiciones que puedas encontrar en las que tú sientas que la energía fluye de forma equilibrada. Bien, ya tienes el ambiente creado, ya estás en la postura idónea, ya tienes tu mudra, el que te hace sentir bien, ahora comienza el proceso de meditación. Lo más importante es quitar el ruido. La meditación busca quitar el ruido diario. Durante el día hemos tenido unos ocho o diez mil pensamientos en nuestra cabeza moviéndose. Esos pensamientos, muchos, la gran mayoría negativos, nos han causado ansiedad, estrés, impotencia, miedo, inseguridad, etc. Y esos, digamos, pensamientos, ese ruido, cuando cerramos los ojos en la meditación, siguen queriendo dominarnos. Por ello, es muy importante tratar en la meditación de quitar ese ruido, porque si el ruido sigue ahí, no vamos a poder tener el beneficio de la meditación. Y como Marisol, Marisol García, muchos me dicen que les cuesta quitar el ruido en la meditación. Por ello, hay varios trucos para centrar toda la atención en algo y uno de los trucos para poder quitar el ruido, para empezar a meditar, el proceso de meditación, sería el visualizar números, por ejemplo, del uno al cien, como si estuvieran en nuestra mente, como si fueran reales, los tienes que ver reales y muy lentamente. Es decir, tienes que prestar atención a tu mente y ver el uno, le puedes dar colores, formas, por ejemplo, lo puedes ver dorado o de otros colores, en tres dimensiones con sus formas, vas contando números del uno al cien, por ejemplo, este es un truco para centrar tu atención y quitar el ruido. Otro es visualizar un punto pequeñito de luz, puede ser un punto de luz blanco o amarillo, que poco a poco se va haciendo grande, cada vez más grande y más grande, hasta que toda tu mente es blanca y después de que tu mente es blanca, puedes hacerlo a la inversa, es decir, que se vaya haciendo pequeño, 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 hasta volver al punto. Otro truco es coger una vela, ponerla enfrente y en la posición ya relajado y respirando profundamente, centrar tu vista en la vela, en la llama, todo el tiempo visualizando su color, su forma, su movimiento, su luz, nada más tu mente y tu atención tienen que estar en la llama de la vela. Otro truco es centrar tu mente, tu atención en la respiración. Centra en cómo se hincha y deshincha tu pecho o tu estómago, siente el ruido de la respiración, siente el placer y la satisfacción de que entre y salga el aire. Estos son algunos de los trucos para quitar el ruido, pero si aún así no puedes quitar ese ruido pues lo que se aconseja durante un tiempo no siempre claro el que puedas escuchar cuando estés en esta posición ya relajada en un ambiente apropiado escuchar meditaciones guiadas de otras personas. En mi canal YouTube puedes encontrar muchas meditaciones que yo he hecho a lo largo de estos 11 años pero decir a esto que las meditaciones guiadas deben ser durante un tiempo y como una ayuda ¿de acuerdo? Dado que el fin de la meditación es que tu propio poder interno sea el que controle tu mente tu respiración y te ayuden a tener ese diálogo interno contigo mismo encontrar la paz es decir solo hacer meditación escuchando meditaciones de otros no es lo aconsejable no digo que sea malo de hecho es bueno y de hecho me habéis dicho muchos que habéis tenido grandes beneficios escuchando mis mis meditaciones guiadas y eso es algo bueno pero como digo minimiza o quita todo el poder que debe tener el poder meditar tú solo dado que una de las cosas que debes conseguir es quitar el ruido tú solo es decir si para quitar el ruido necesitas otra persona eso se llama apego y es una de las cosas que debemos controlar en nuestra vida no apegarnos ni a cosas ni a personas gente que se apega a un cigarro de tabaco cuando tiene un problema o a una copa de alcohol o a una persona aunque sea tóxica tenemos que desapegarnos y ser seres individuales y libres siguiendo con la forma de meditar hay otros otros ayudantes que puedes acoplar a la meditación como son la visualización con la ley de la atracción y los mantras es decir la meditación en sí sola te va a ayudar por supuesto pero si además le acoplas la visualización para conseguir un objetivo el fin de la meditación se multiplica por mil así la ley de la atracción enseña que todo lo que piensas y sientes como que ya ha ocurrido eso emite una frecuencia al universo que vuelve hacia abajo de nuevo materializada en algo por tanto cuando ya tengas una práctica suficiente y domines bien la meditación podrías pasar al siguiente estadio que es la visualización y comenzar a visualizar aquello que quieres que ocurra en tu vida meditación más visualización te aseguro te prometo que son una herramienta poderosísima y por último el acoplar el recitar mantras en la meditación pues es algo súper maravilloso y súper también poderoso he hablado muchas veces de los distintos mantras que hay y sin duda es el practicante de meditación quien debe elegir el mantra que le haga vibrar o que sienta que debe recitar pero para empezar yo siempre suelo aconsejar el mantra de mantras que es el OM pero recuerda que para que la vibración la energía del mantra pueda surtir efecto a nivel espiritual mental físico y energético debes hacer que el mantra vibre en ti decir OM no sirve de nada no estás recitando un mantra sino que debes hacer hincapié sobre todo en la letra M puedes decir 4, 5, 6 OS y el resto según expulsas el aire tienes que centrarte en la M que sería algo así como OM y así todo el tiempo es aconsejable que cada vez que vayas a pronunciar el mantra cojas mucho aire por la nariz y cuando expulsas el aire lentamente es cuando vas recitando el mantra es decir que sea el aire que expulsas el que te ayude a digamos a la fuerza de la pronunciación del mantra el meditar el meditar el visualizar y también hacer un mantra todo ello junto una vez que que ya lleves tiempo haciéndolo te puedo asegurar que una vez que veas los beneficios a nivel mental a nivel personal a nivel espiritual al nivel de encontrar la paz te aseguro que ya no querrás dejar de hacer meditación la meditación según el Dalai Lama debería ser algo entre comillas obligado para la población mundial porque según el Dalai Lama si toda la población mundial ahora mismo practicaran la meditación pues no habría guerras porque no habría odio no habría rabia habría paz el meditar fomenta el amor fomenta el amor a uno mismo y el amor a los demás por ello el Dalai Lama lleva años impulsando entre otras cosas por todo el mundo en todas las visitas que hace a muchos países impulsa el que las personas puedan practicar la meditación pero no desde un punto de vista religioso dado que él nunca busca adectos para el budismo dado que él se centra más en el budismo como filosofía de vida más que como religión de hecho hay muchos famosos como Richard Gere Tina Turner y otros muchos que practican el budismo ellos lo han confesado pero como una forma práctica para mejorar su vida su mente su situación personal y es ahí donde la meditación debe hacer hincapié en la persona que lo practique es decir la meditación viene a mejorar tu vida en todos los aspectos al margen del aspecto religioso por ello desde aquí ya para terminar quiero por favor a todos los que me estáis viendo y escuchando animaros a que hagáis meditación y es más es más os pido también que vuestros hijos e hijas puedan hacer los podáis también incitar a que hagan meditación porque los beneficios no son sólo para adultos yo conozco a muchos niños y niñas que hacen meditación por ejemplo una de mis seguidoras que la he adoptado como mi hija adoptiva Laura Sofía de Colombia ella suele practicar con su mamá con Balbi la meditación y me ha hablado que está muy contenta el que los niños hagan meditación les va a ayudar sobre todo a los hiperactivos a estar más calmados a tener digamos su mente más madura y más capacidad de concentración para estudiar y para ser felices así que espero que este programa sobre la meditación te impulse a meditar a que entiendas que la meditación te va a aportar muchísimos beneficios y que no es nada complejo meditar y espero que a partir de hoy y de ahora este vídeo pueda dar vueltas y llegue a muchas personas para que muchas personas en todo el mundo aparten entre 5 y 15 minutos diarios para evadirse quitarse el ruido y poder encontrar la paz que es el fin sobre todo de la meditación muchísimas gracias por estar aquí conmigo este programa se ha emitido en directo se está emitiendo en directo pero en unos minutos se subirá la grabación a youtube para todos aquellos que no habéis podido estar en directo podáis disfrutar también de este programa nos vemos el sábado que viene de nuevo en escuela holística con nuevos temas relacionados con la espiritualidad la búsqueda de interior y todo aquello que te pueda ayudar a mejorar tu vida namasté mi paz gracias con la espiritualidad La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara